Y en este bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el ingeniero Rodolfo Segovia del Departamento de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones confirmaron que del proyecto de mil metros lineales de puentes de metal en todo el país ya se encuentran terminado el 80% con la instalación de 820 metros. El ingeniero Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales del MOPC, destacó que priorizaron los lugares con más necesidad, como Puerto Casado o Presidente Ayes. La inversión total es de 81 mil millones de guaraníes por 42 estructuras. En el Departamento de Concepción fueron montados 198 metros lineales, seguido de Caahuasú 132, Amambay y Presidente Ayes con 72, Casa Paz 66, Canindeyu y Misiones 54, Central 42, Cordillera 36, San Pedro y Alto Paraguay con 30 metros lineales respectivamente. Sí, efectivamente, dentro de esta administración del Ministerio de Obras Públicas, ha hecho la adquisición de mil metros lineales de puentes metálicos. Bajo una licitación, estos puentes metálicos fueron también con la industria nacional. Eso tenemos totalmente ya instalado, el 80% ya está en la zona rural, al servicio de la gente, al servicio de las comunidades, de las poblaciones. También hemos hecho una licitación para unas empresas privadas que nos permitan trasladar y colocar en los lugares donde tenemos este tipo de problemas, que es prácticamente la sustitución de puentes de madera por estos puentes metálicos. O sea que hay mucha ganancia a nivel país internamente con esto. Claro que sí, aparte de darle transitabilidad a los caminos, porque una interrupción de un puente deja aislada y alejada a las poblaciones y con esto hemos recuperado rápidamente la accesibilidad y el contacto de un distrito a otro distrito, o su acceso a los centros de salud, a las escuelas, y también contactar rápidamente también con las rutas nacionales o las departamentales donde hubo una interrupción de este tipo de puentes. Los puentes de metal son una práctica solución que el MOPC implementó para paliar el déficit que se tiene en las zonas más alejadas, cuyos puentes, en su mayoría de madera, ya han cumplido su vida útil o se dieron ante los embates de las lluvias y el agua de los cursos hídricos. Porque lo que nosotros necesitamos es justamente dar una rápida solución a los problemas. Hoy tenemos cualquier cantidad de puentes de madera que ya han cedido prácticamente a los embates de su tiempo de vida útil. Entonces esto es una solución práctica y también de mucha duración porque también están estipulados su soporte de carga de más de 60.000 toneladas. Están para todo terreno y también para todo tipo de tráfico. Y también tiene una ventaja que son puentes que nosotros lo estamos utilizando en el sector rural pero en forma permanente, pero son desmontables en caso de que tengamos un problema o podemos solucionar ya. Porque también tenemos proyectos de construcción de futuras en esos mismos lugares que donde tenemos colocados los puentes metálicos con otras infraestructuras de mayor ancho. Porque no digamos que sea un problema, pero hoy estos puentes metálicos son de un ancho de 4 o 50 metros. En lugares como por ejemplo en Alto Paraná, Itapú, donde ya tenemos máquinas agrícolas muy grandes, cosechadoras, entonces también tienen unas pequeñas limitaciones. Entonces eso también estamos trabajando en volver a sustituirlo, desmontar esto y llevar a una zona rural donde el tráfico también todavía no sea de tanta intensidad como en esos departamentos. Segovia anunció que ya se trabaja en la próxima licitación para más puentes de metal que tendrán la ventaja de ser más amplios que los actuales que son de una trocha de 4 metros y medios. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la dirección de Caminos Vecinales cuenta con un stock para los casos de urgencias.